Buenas amigos del canal, soy yo Animake y estamos hoy en la guía de Ani Voy a empezar explicando las habilidades, empecemos por la pasiva Cada vez que nacemos 4 hechizos, el siguiente hechizo producirá un stun, ¿de acuerdo? Lo vais a ver ahora mismo Lo veis, está stuneado Voy a explicar una cosa de la pasiva ya desde un principio De que es muy importante el siguiente tema Quiero que sepáis que con la pasiva, ¿no? Tú tiraste la pasiva, cuando sacas de base, tira la E, tira la W Para ir cargando la pasiva sin gastar maná Bueno, vamos a la siguiente habilidad Tenemos la Q, ¿no? Que es la desintegración Es una bola de fuego que si matamos los minions, restauramos el maná que hayamos lanzado Es así de sencillo, ¿vale? Lo bueno que tiene esta habilidad es que tiene muy poco CD comparado a las otras Ahora vamos a la W, ¿no? Que es el cono desintegración Quiero deciros que todas las habilidades, tanto la Q como la W y la ulti Si la pasiva está cargada, le aplica el efecto Como veréis, esto es un ataque en cono y con la definitiva Perdón que diga con la pasiva Si no tenemos la definitiva, pues bueno, viene muy bien Luego tenemos la E, que es el escudo, ¿no? El escudo fundido da armadura, resistencia mágica durante 5 segundos Y además, cuando lo peguen físicamente, le haremos daño mágico a los enemigos Y por último tenemos a Tibbers, ¿no? Tibbers tiene una cosa especial, es un, bueno, pues el oso de Annie De que cuando cae, hace daño mágico Y además, cada vez que Tibber está en juego, puede pegar Y los enemigos que están cercanos a él, pues también sufren daño de fuego Vais a verlo Aplico la pasiva Como veis, el enemigo está estuneado Y Tibbers va a matarlo Para manejar a Tibbers también se puede manejar con la R, ¿vale? Y puedes darle la orden, por ejemplo, de meterlo en un seto en caso de emergencia y demás Bueno, vamos a ir a base Ahora vamos al equipamiento Como sabéis, Annie Bueno, pues empieza con botas, dos potiones de vida y una de maná Empezaremos pillándonos el catalizador protector Por el tema de que nos da supervivencia Nos da 200 de vida 300 de maná Esto harámos vida y maná cada vez que subamos Un nivel durante 8 segundos Esto nos viene muy bien Después, cuando volvamos a base, nos pillaremos la bota de hechicero Con la mejora que más os guste Tanto vale la furia como a salvo para volver más rápido a base Esta bota nos sirve mucho también por la penetración mágica Luego pillaremos rápidamente la barra de las edades Annie es un personaje que es muy fácil de morir cuando tiene un gankeo fuerte Y con la barra de las edades vamos a tener un poquito más de supervivencia Y además ganaremos bastante poder de habilidad Luego, rápidamente podemos pillar la gorra mortal de Rabadon Por lo siguiente Ganamos poder de habilidad Aumentamos un 25% de poder de habilidad total nuestro Y con eso haremos mucho más daño a nuestros enemigos Luego pillaremos rápidamente también el tormento de Liandry Este es un tema bastante polémico, ¿no? Mucha gente me dice que Liandry no, que no sirve y demás Yo voy a decir por qué sirve Dar 60 de poder de habilidad 300 de vida Penentración mágica que es muy importante Y pensar vosotros en Tibbers Cuando tiramos Tibbers con Stun pegamos más daño, ¿no? Porque el daño es prolongado Porque está stuneado o ralentizado es más fuerte Es decir, es el doble, ¿vale? Se duplica, el daño de Izala se duplica Como lo veréis aquí Muy bien Si pegamos un Tibbers, pegamos un daño duplicado Encima stuneado Y Tibbers con su aura Aplica el tormento de Liandry, supuestamente, ¿vale? Y bueno, os lo puedo enseñar que lo aplica Ralentizas al enemigo y lo vas violando Luego aplícale el ceto cristal de Relay Si se lo aplicamos ya juntos, ya os podéis hacer el combo, ¿vale? Con Relay ganaremos también vida Poder de habilidad Y haremos mucho más daño Último objeto Muy situacional Sirve tanto el reloj de arena de Zonia Como la tenaza de muerte de Inia Eso es más vuestra elección Yo personalmente suelo coger la tenaza Para pegarle un bombazo al último objetivo Y tirarle todo Pero también sirve el reloj de arena de la muerte Ahora vamos a la secuencia de habilidades Como sabéis, de nivel 1 Y lo que vamos a priorizar va a ser la Q Por el tema de que tiene muy poco CD Y hace mucho daño Y además, si matamos un Minio Pues recuperamos mana Si matamos un campeón también, ¿vale? Luego a nivel 2 Y lo segundo que priorizaremos Será la W Por el tema del daño fuerte que hace Y el ataque en área, ¿no? Al nivel 4 subiremos una BLAE Que nos va a servir para cuando salgamos de base Hacer exactamente esto Sales de base Cargas Y tendrás dos cargas Antes de llegar a la línea En caso de que estéis cargado Al máximo Véis a base No lo hagáis Quedad con la carga Luego subiremos Tiber En nivel 6 Y lo respetaremos como siempre El combo es sencillo Si tienes pasiva cargada Tiras Tiber Tiras combo WQ o QW Y lo revientas Muy bien Vamos ahora al tema de las runas Las runas, como estáis viendo en pantalla Podemos usar la gran marca de penetración mágica Que nos da penetración mágica Contra los enemigos Y reventamos su resistencia mágica El gran grifo de poder de habilidad Para ganar más grifo De poder de habilidad por nivel Y tener más fuerza en el late game Y en el mid game Luego también tenemos El gran sello de regeneración de maná Para aguantar más la línea Y por último El gran quinta esencia de poder de habilidad Para ganar Como sabéis El AP necesario Para empezar fuerte Ahora vamos al tema de la maestría Usaremos una 21-09 21 de poder de habilidad Lo estaréis viendo en la rama Y luego 9 de utilidad Que nos ayuda mucho Para Como estaréis fijando Ganar por ejemplo Blue Y se mantenga más tiempo Bueno pues Amigos del canal Esta es la guía de Annie Espero que os haya gustado Y como siempre Recordad darle like si ha gustado Muchas gracias por verme Y un saludo